El Mr.Papo me mandó un chingo de mensajes para jugar YETO Y le dije, mañana jugamos Y me contesta, jajaja, se me olvidó que hoy es jueves y no hay juegas 10 Y dice, ah, ya está mañana, XD Pues cuando se me mandó un chingo de indicaciones de 10 Dije, ahora es que pinche loco que Es que mira, según yo, por lo que me estás explicando, tú creo que sí entiendes el concepto de las escrituras Las escrituras es como tu factura de tu moto, ¿no? Entonces, tú sabes que si no tienes ese papel y vendes la moto Te vas a meter en un pedo de galvín, cabrón, porque no la puedes emplacar, no la puedes un chingo de tantas O sea, porque con eso demuestras que es tuya Igual la casa Pero con la casa Entonces las escrituras es la parte de... con la que tú... Con la que ella comprueba que la casa es suya, güey Porque a lo mejor te dice, sí, sí es mía, la chingada No tiene escrituras, güey Entonces si en 5 años, en 7 años, 8 años Llega a lo mejor el verdadero dueño, güey Y te saca las escrituras Ya mamaste, güey ¿Se me explicó? Dime, dime cómo ahorita, cómo garantiza ¿Cómo qué garantía te da de que la casa realmente es bella? Uy, chula Es que se supone que el título de propiedad que tiene ahí está su nombre Pero el título de propiedad no es... O es... Es que es como cuando... Por ejemplo, yo que te compro un carro Compro un carro usado Compro un contrato de compra-venta Ese es el título de propiedad Pero no es... Las escrituras es como la factura, vaya, de Colón Sí, 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 sí Pero aquí la ventaja que tenemos Es que al final es un pinche pueblo, güey Conocen al mero dueño que ya falleció Ajá Pero uno de los hermanos... Ya saben, ¿no? Que la familia y que uno de los hermanos era de este... No De aquí del... Del pinche pueblo De los adinerados, ¿no? Para acabar todo Ajá Entonces todo el mundo aquí conoce a los meros dueños Ajá Y de hecho hasta conocemos uno de los hermanos que todavía vive Que es eso que ahorita todavía sigue vendiendo terrenos allá abajo, ¿no? En la loma O abajo de los ocho y dos Entonces pues ahí podemos estar tranquilos de que pues sí, ¿no? O sea, sabemos que ya... Lo controló Ajá O sea, todos aquí también saben que ella Todo ese desmadre Pero como no está escriturado resalló para desarrollo urbano Aquí está este... Hay terreno O sea, no hay construcción, no hay casa, no hay nada Según ellos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Es como ejido o no? Eh... Ándale, más o menos Es que si es ejido o no, güey Porque... En ejido te puedes meter también en pedo Puedo lo mismo No, o sea, si nos basamos en eso de lo que te comentaba De... Pues estarle pegando nosotros manualmente Ah, pero bueno Para allá iba también No, no terminé Pues ya con todo ese desmadre De que como que no le vi muchas ganas de meterle a la escritura Y todo ese pedo O sea, yo tratando de buscar soluciones, ¿no? Le digo, o sea, a ver, bueno Y si hablamos con la ruca Le decimos Hacemos contrato de compra y venta Lo que ya te expliqué Bla, 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 bla ¿Cómo ves? Y pues ya me dicen Ay, ¿tú crees que va a querer? O sea, así como sé Bueno, perdemos con intentar, ¿no? O sea, si le da Bueno, no quiere escriturar Pues se nos ocurre esto Porque nosotros queremos la casa O sea, ciertamente sí la queremos Y pues ya también ella dijo No, pues ¿pa' qué? Que no sé qué No va a querer Ya ves conmigo Ah, bueno Pues ya A la chingada entonces, ¿no? Y así como que Yo tampoco le muevo Ya no digo nada Me vale peli, ¿no? Y después se vivieron los pedos aquellos Y así pula Pues mucho menos, ¿no? Ahorita este Moverle Está el centro a lo pendejo, ¿no? Pues ni siquiera fue centro, güey Pucho, barato Pulero O sea, ¿ves? ¿Cómo ves que sí? ¿Cómo ves que sí? ¡Fue asistencia, güey! Ah, ¿no te dieron la asistencia? No Pero si era asistencia, ¿no? No le pegaste Así ya nomás estaba de cazador Está bien, está bien Ah, no me maldito Uy, qué maldito Ah, no me maldito ¡Ah! ¡Qué velazo! Vámonos. Vas. Ay, le iba a meter ese pendejo. Gracias. Métesela, métesela. Dije, métesela. No sacasela. Ahí está el robote. Pero bien culero. No sé, pero bien culero. Buena, que pinche centrazo. Como lo dejé todo pendejo. ¿Se quedó solo, va? Sí. El güey sintió que la metía. Se iba solo y valió verga. ¡Ah, chinga, tu madre! Sí le pegó. Sí le pegó. Sí le pegó. Ahí está el rebote. Métela, güey. ¡Hijo de mi madre! La saco. Sí, sí, sí. ¡Va a caer aquí! ¡No mames! ¡No mames! Sería mal. Mi pie. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. ¡Felices Juegos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!